Es sesión veinticinco, ¿eh? Excelente. Muy bien, buenas tardes tengan todos. Siendo las doce horas con treinta y ocho minutos del día viernes nueve de abril de dos mil veintiuno, vamos a dar inicio a la sesión número veinticinco de la Comisión Edilicia de Cultura. Bienvenidos, muchas gracias y se ha dado el uso de la voz al regidor presidente, perdón, al regidor secretario relator de esta comisión, el regidor Luis Arturo. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes, con su permiso. Desahogo el primer punto, el registro de asistencia. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Demetrio Tejeda Melano. María Concepción Franco Lucio. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Gracias, le informo, presidente, que estamos cuatro de los siete integrantes en este momento. Muchas gracias, regidor. Eso significa que tenemos quórum y hay validez en lo que aquí determinemos. Damos paso al punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para modificar los contratos de algunos maestros de la red municipal de talleres artísticos de Tepatitlán. Esto debido a que se les está aumentando, se les aumentó dos horas de clases a las siguientes personas. Carlos Gómez Muñoz, dibujo y pintura. Clara Esteda Alvarado García, baile latino. Eduardo Vera Gutiérrez, guitarra y piano. Guillermina Mora Mendoza, danza árabe. José Silvestri Barra Medina, ballet folclórico. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Muchas gracias. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchas gracias por unanimidad. Entonces, vamos al punto número tres. Le informo, presidente, que también se encuentra con nosotros, Edgar Alejandro. Nos está acompañando para explicarnos algún punto. Excelente, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Y, pues, precisamente él va a explicarnos esta petición. Bueno, como ustedes saben, hemos venido trabajando durante casi un año con talleres virtuales, ya que la pandemia nos impedía tener clases presenciales. Entonces, pues, nos adaptamos al nuevo orden, al nuevo sistema, y así seguimos trabajando en el área de cultura. Sin embargo, pues, con las modificaciones que ha habido acerca de las alertas y con la, pues, indicación que tenemos de que ya podemos trabajar en grupos pequeños, entonces han regresado a algunos talleres de manera presenciales, por lo que generan más horas de trabajo. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de los talleres virtuales, generalmente era un promedio de una hora. Entonces, aunque sabemos que los maestros trabajaban tiempo extra, ¿no?, en planear, en contestar de manera independiente con cada uno de los alumnos, etcétera, ¿no? Pero ahora que es de manera presencial, pues, se están generando más horas de trabajo vivenciales, entonces, pues, es el motivo de esta petición. Y, pues, decirles que lo que nosotros determinamos aquí será un acuerdo de la comisión. No es necesario que suba a sesión de ayuntamiento, porque si la comisión no tenemos a bien, como aquí se lo determinó y de aquí procedió, entonces sería de la misma manera. Es una modificación de los contratos que tenemos con cada uno de los maestros, ya que había horas determinadas y se están generando más horas de trabajo. Entonces, bueno, antes de iniciar la sesión, la doctora Elia, la regidora Elia Rosalba, me hace una pregunta que ahorita Edgar Alejandro nos va a estar contestando todas las dudas que tengamos al respecto. ¿Les parece bien? Entonces, le voy a ceder el uso de la voz a él para que nos platique de manera más detallada, ya que ellos son quienes hacen la labor técnica de cultura y son quienes tienen el contacto directo con los maestros. Adelante. Gracias. Gracias, regidor Gustavo. Así es. La petición que se hace llegar por parte de la Dirección de Articultura con el número 27 de este 2021 es referente a unas pequeñas modificaciones en cinco de los contratos de los actuales maestros de la Red Municipal de Talleres Artísticos. Ya lo explicó muy bien nuestro regidor Gustavo. En el mes de marzo iniciamos ya con los talleres de manera presencial después de un año exacto que se fueron a plataformas virtuales para seguir con la continuación de la actividad cultural en cuanto a la red municipal. Esta modificación que se les solicita a ustedes con parte de la Comisión de Cultura en agregarle las dos horas son maestros que se les había reestructurado un momento de que empezamos con la manera virtual de poder. Se disminuyeron algunas horas por el hecho de que grupos, como en este caso delegaciones o de algunas colonias, se sumaron a los grupos que tenían en las casas de la cultura de manera virtual. Ahora que, como lo dice también el recién Gustavo, que ya nos dio permiso a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura de poder regresar de manera presencial, pero con grupos pequeños, pues ahora las horas que tenían los maestros ya no eran suficientes para poder atender a sus alumnos. En el caso de Carlos Gómez Muñoz, se agregan dos horas a su contrato en la Colonia de las Aguilillas porque la Colonia de las Aguilillas, anteriormente había un maestro de pintura, que era la maestra Mariana Dianda, que ella por situaciones personales y situaciones de que tuvo un bebé, tomó la decisión de ya no seguir en esta red. Entonces le dimos al maestro Carlos Gómez el taller de las Aguilillas con dos horas. En el caso de la maestra Clara Estela, ella tenía antes de la pandemia y había puesto San Gabriel y Chispiadero juntos, pero ya regresando de manera presencial, pues es necesario que las niñas no se pueden ir de San Gabriel hasta el Chispiadero. Entonces regresamos sus dos horas a la Colonia de San Gabriel. En el caso de Eduardo Vera Gutiérrez, que es el maestro de música o fundamentos musicales en la delegación de Mezcala, esa fue una solicitud por parte de la delegación del delegado de Mezcala de los Romero, que pues hay muchos músicos en esa misma delegación, de hecho tienen un grupo musical, que era necesario un taller de canto y es por eso que se le van a agregar esas dos horas, o está solicitando esas dos horas para el taller de canto dentro de la delegación de Mezcala. En el caso de la maestra Guillermina pasó lo mismo que la maestra Clara, ella tenía adobes antes de la pandemia y había puesto sus niñas de adobes de manera virtual con las de Casa de la Cultura, pero ahora pues ya regresaría a la Colonia Adobes de manera presencial con dos horas. Y el maestro José Silvestre, de ballet folclórico, tenía una hora en Pegueros de manera virtual, pero ahora ya no es ni redictuable ni rentable ir por una hora solamente a Pegueros, que es casi lo que se hace de vuelta 30 minutos. Entonces se le agregan las dos horas que tenía con anterioridad en Pegueros. Todo esto que les acabo de informar en cuanto al aumento de horas están totalmente sustentadas por el presupuesto que se hizo en el 2020 para este ejercicio del 2021. Nosotros tenemos una corrida hasta el mes de diciembre, a pesar de que la administración termine en el mes de septiembre, todo el dinero que fue presupuestado para los talleres artísticos está sustentado hasta diciembre, y estos aumentos no rebasan el presupuesto ya que se está ejecutando y que fue hecho a finales del 2020. Esto sería este aumento solamente para el contrato que tienen actualmente que vence el 10 de julio, que es el primer semestre de este 2021. Recordemos que los contratos de los talleres se hacen dos por año, que son uno, el primer, válgame la redundancia, primer semestre, y el otro iniciaría después de verano, que sería el segundo semestre del año. Bien, nos preguntaba la doctora, la regidora, ¿cuánto ganaban por hora los maestros? 187 hora clase facturado, ya con IVA. Ya con IVA. Muy bien, entonces, estos contratos... 187. ¿Son 187 u 87? 187. Ah, por hora. Por hora, así es. Hora clase facturado. Recordemos que los maestros de los talleres generan una factura por servicios profesionales. Ellos no están contratados directamente del ayuntamiento, como parte más bien de la nómina del ayuntamiento. Ellos son por contrato. Los contratos... ¿Esas dos horas serían cada semana? Sí, son horas semanales, así es. Ok. Bien, los contratos se vencen en junio, ¿verdad? El 10 de julio, regidor. 10 de julio. Bien. Pues, obviamente, a partir de ese tiempo, ya, sí. Porque se vienen los talleres de verano. Así es. Nuevos contratos es nuevo ejercicio. Nueva chandía. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Bien, pues, este... Yo creo que está muy sencillo el punto. Si nosotros tenemos a bien aprobarlo en este momento, pues, se podrá ejercer el pago el lunes, que es el día indicado para cubrirles su nómina a los maestros. Entonces, como les mencionaba, no es necesario que suba ayuntamiento. Esto es un acuerdo de la comisión, porque así salió la vez anterior, ¿no? Si hubiera subido al pleno, entonces esto tendría que subir al pleno. Pero, como es un acuerdo de comisión, lo que aquí determinemos, de aquí sale directo, para que se pueda ejercer la solicitud presentada. Entonces, si no hay más comentarios, dudas, aclaraciones, pues, yo creo que estamos hablando de algo justo, de algo que se tiene que hacer. No es algo, pues, opcional, porque hay que cubrir el pago a los maestros para que sigan laborando. Entonces, pues, nada más me resta pedirles si están a favor, de punto expuesto, levantar su mano. Muy bien. Carmelita también. Doctora Elia, en mi pantalla no se aprecia su imagen. Si gusta decirnos lo de vos. Estoy de acuerdo. A favor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, habiendo estado a favor, en el punto pasamos al número cuatro. El punto cuatro es puntos varios. Muy bien, pues, yo nada más traigo un punto vario, que es acerca de la carta sincronológica, que les pasamos la información en el WhatsApp para que conocieran el proyecto. No sé si Carmelita nos quiera explicar algo más a detalle, pero ya para que, como lo comentábamos, salgamos en tiempo y en forma con la carta expuesta dentro del museo. El trabajo no sé cómo va, qué tan avanzado va, y a mí me gustaría que Carmelita fuera la que nos explicara, ya que es a quien encomendamos este tema. Ella lo solicitó desde un principio y tuvimos a bien toda la comisión en apoyarla. Y, pues, finalmente, pues, le dimos la facultad de que ella llevara a cabo este proyecto. Y, pues, me gustaría, si tú nos puedes, regidora, explicar un poco más acerca de esto. Claro que sí, con mucho gusto, Gustavo. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, Gus tiene, como lo acaba de mencionar, en su WhatsApp, un pequeño video del proyecto que se está realizando, se está fabricando, se trata de un mueble para exhibir en el museo la carta sincronológica que fue donada a este mismo museo. Bueno, pues, es una obra muy grande que hemos tenido dificultad para encontrar la forma de exhibirla, precisamente por la longitud que tiene, las dimensiones. Entonces, bueno, finalmente se llegó a, se llegó a un acuerdo de que se podía exhibir en un lugar que es afuera de las, de las salas. Ya, ya se determinó cuál es el lugar. Luego, luego se lo, cuando, cuando podamos ya tener ese mueble instalado ahí, podremos todos ir a verlo, pero ver el único lugar que daba las medidas, las dimensiones para poder exhibir esta obra sin tenerla que fraccionar. Entonces, pues, no sé, Gus, si aquí mismo puedas proyectar ese, ese pequeño video que tienes sobre la obra que se está trabajando. Es un carpintero el que se hizo cargo de, de esta obra y ahorita en la actualidad está trabajando en ella. Yo creo que ya la lleva muy, muy avanzada. Es de madera. Van a tener, bueno, es, es un chapado de madera. Porque por las dimensiones son poquito más de 10 metros por poquito más de un metro de ancho. Entonces, es un material enchapado de madera. Creo que es nogal lo que se va a, a la chapa que se va a utilizar. Y, este, va a tener un, un vidrio inclinado para poder apreciar mejor la obra. O sea, el mueble está diseñado para que las personas nos podamos acercar a observar sin que tengamos que tocar este mueble, sin que se maltrate por el golpeteo de los pies. Va a ser en una forma, pues, ¿cómo se dice? Oblicua, inclinada, más, más pequeño la base y más ancho la parte de arriba. Entonces, no sé si Gus nos vaya a exhibir o nos esté exhibiendo eso. Gus, ¿lo puedes exhibir o no? Sí, bien, mira, te comento, regidora. Bueno, desconozco la manera. Creo que tendría que pasárselo a comunicaciones. Yo no sé si lo pueda compartir desde aquí. Lo que te quiero comentar es que yo se los pasé de manera directa a cada uno para que conocieran el proyecto. Ah, claro. Ok. Ah, muy bien. Entonces, sí, toda la comisión lo conoce, incluso los que no están... Ah, muy bien. No, perdón. Es que, es que no escuché bien esa parte. Ah, bueno. Entonces, todos ustedes tienen ese pequeño video. Entonces, ya saben cuál es la forma que se le está dando a este mueble para poder exhibir esta carta sincronológica. Yo espero que ya... Ahí lo está mostrando, Luis Arturo. Ajá. Todos lo recibieron, sí. Así es. Entonces, yo pienso que en estos días ya se empieza a instalar, a armar el mueble ahí mismo. Y, pues, el mismo señor Sandoval seguramente nos va a indicar cuando ya esté instalado y que podamos ir a ver cómo quedó. Pero ya está a punto de hacerse realidad. Perfecto. Sí, este... Obviamente toqué el tema porque, como hicimos llegar la información a cada uno de manera individual, y cada uno me contestó de manera individual que estaba de acuerdo con el proyecto, que venimos trabajando desde que inició prácticamente la administración. Pues, este... Lo más para... Pues, para tocarlo aquí, pues, en la comisión, ¿no? El acuerdo de que se instalara está tomado desde hace mucho tiempo, la autorización. Sabemos la historia, ¿no? Rescatamos la carta, etcétera, porque no sabíamos dónde andaba. Y, bueno, todo el proceso, ¿no? Finalmente, pues, ya tenemos el proyecto que está siendo costeado por la regidora Carmelita y que, este... Finalmente se va a poder exhibir. Obviamente es un mueble tomado de un diseño que se utiliza en los museos. Precisamente la forma geométrica de la mesa, como lo mencionaba la regidora Carmelita, es apropiado para poder acercarse. Ya que va a estar acostada la carta a lo largo y con una pequeña inclinación para poderlo observar, así como se ve exactamente en el video que nos está presentando Luis Arturo en su pantalla. Entonces, pues, es un mueble que se utiliza en todos los museos del mundo. Sí, es un mueble apropiado. Entonces, está excelente el diseño y muchas gracias Luis Arturo. Y, pues, decirles eso, ¿no? Como toda la comisión acordamos que sí se autorizaba finalmente cómo se iba a colocar, pues, entonces, nada más elaboramos un oficio en el que estamos todos de acuerdo y el cual, pues, yo represento como presidente de la comisión, ¿no? Pero sabemos que es la voz de todos. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo acerca de este tema, que me da mucho gusto que ya por fin vayamos a tener la carta en exhibición. ¿O algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno. Muchísimas gracias. Y, este, no sé si alguien tenga algún otro punto, Bario. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, pues, agradecerte, Edgar, Alejandro, por el apoyo en los puntos y la información. Y, este, vamos a pasar al siguiente punto, el regidor Luis Arturo. Si me haces el favor, déjame. Punto cinco sería la clausura. Muy bien, pues, siendo las... 12.54 del día viernes 9 de abril de 2021, damos por concluida la comisión número 25 de Cultura. Agradezco mucho su participación y el apoyo, como siempre, para que podamos sacar las peticiones y los asuntos pendientes. Gracias a todos. Gracias.